El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Y en esta jornada de martes 25 vamos a hablar con Alejandro Koconicolich sobre el momento de la situación ganadera bien particular. Como que nos dimos contra la pared. Veníamos en un año espectacular. Un año de valores muy importantes. Creo que no va a haber otro año. Ojalá uno se equivoque. Va a ser difícil que se vuelvan a dar los valores que hubo tanto en El Gordo como en la reposición. Porque ahí era El Gordo que estaba empujando a lo que era el valor de la reposición. Uno veía a los valores que se vendían cada categoría. Y la verdad que no creía. Bueno, y pasó quizás en menos de un mes. Se cayó todo. Sobre todo El Gordo que empezó a bajar. Nadie entendía por qué. Hoy creo que es más visible lo que está pasando. Lo que uno ve y lee las cosas que están pasando en el mundo. La inflación que hay en todas partes del mundo. Claro, vemos que la inflación que nosotros mantenemos es una inflación normal para nosotros. Pero los europeos, los americanos que tienen una inflación de casi dos dígitos, para ellos sería una recesión. Y eso es un poco lo que está pasando, yo creo, en el mercado de la carne. Que uno habla con los frigoríficos. Están con pocos negocios. Brasil está exportando mucha carne de valores distintos a los nuestros. Más baratos. Y bueno, está incidiendo. Y todavía eso, hay un problema de agua a nivel país importante. Porque te diría, yo me animo a decirte que capaz que es tres cuartas partes del país hoy que están con un déficit hídrico importante. Yo creo que los valores de la reposición están más afectados por la psicosis que tiene el productor de la falta de agua y que no va a haber forraje y que vamos a tener una mala primavera que con el valor del gordo. Hoy el valor del gordo incide, pero yo creo que incide más, está incidiendo más la falta de agua. Y aparte un poco los pronósticos no son muy a los agüeños. Ojalá que se equivoquen, pero bueno, han habido lluvias en el este, en el este, rocha, parte de 33, pero bueno, en todo lo que es centro y oeste, no. Litoral, no. Ahora, si esta situación se presentó en alguna oportunidad y tampoco nadie la esperaba con valores importantes, ¿no? ¿Por qué no se podrían dar las circunstancias para repetir algo parecido? ¿Cómo, cómo? A unos precios de 4 o de 5 dólares. ¿Se podría volver? Bueno, sí, se podría, claro, se podría volver. ¿El mercado está? ¿Los compradores están? Sí, se podría volver. Uno piensa que cuando se acomode el mundo, ahora el mundo está convulsionado. Porque hay una guerra en plena Europa, una guerra atroz. Y uno, eso es increíble. Yo jamás pensaba que iba a volver a haber una guerra después de la guerra de los Balcanes. En Europa, y no es un tema menor, porque eso está incidiendo, supongo, en las grandes decisiones de los países, de la gente que mueve el mundo, eso debe estar pegando muy fuerte. Pero hay países netamente productores. Bueno, y todavía, como decía mucha gente acá, no sabía que Ucrania era de los países más grandes productores de trigo del mundo. Y resulta que ahora nos enteramos que los granos venían de ahí. Y bueno, eso está afectando mucho. Creo que todo eso como que empezó a... Hoy me parece que nosotros nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando en el mundo y cómo está pegando en el sector. Que antes de repente eso no lo veías y hoy sí cada vez más. O sea, aparte de la seca, aparte de la falta de agua, más que seca, porque en verdad todavía no está decretada, pero hay una escasez hídrica importante, ¿no? Y sobre todo ahora, en la entrada de la primavera, volvemos a tener una primavera mala, como la tuvimos el año pasado. Uno piensa que el año pasado, si te acordás, en enero empezó a llover mucho y como que se acomodó. Entonces muchos están diciendo, bueno, ojalá que venga un enero. Ahora, normalmente lo que pasa en este país, en verano hay escasez de agua. Lo normal es que no llueva. Pero bueno, es una espectá... Todo el mundo estamos mirando al cielo todos los días y escuchando las noticias de lo que dicen los meteorólogos, ¿no? Se vienen los toros de Cabaña La Poderosa. La oferta incluye 22 toros de Pedis, 7 Jereford, 14 Aberdinados, Los toros de Pedigree, de Cabaña La Poderosa, de los mismos propietarios. Del Estudiaras Philipson, Subasta, Walter, Hugo Abelenda, Transmite, Campo TV. Dejamos atrás la información agropecuaria, nos comprometemos a estar con ustedes mañana miércoles, a partir de 7 y media de la mañana, aquí en los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado, en este programa que está cumpliendo 40 años, 1982 fue su inicio, 40 años en este año 2022. Señores, gracias por estar ahí. Nos reencontramos también en Informativo Central de Canal 5 a las 19 horas. Buena jornada. En las arenas bailan los remolinos, El sol juega en el brillo del pedregal, Y prendido a la magia de los caminos, El arriero va, El arriero va, Es bandera de niebla su poncho al viento, Los saludan las flautas del pajonal, Y animando la tropa por esos cerros, El arriero va, 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 Gracias por ver el video.